muy buenas bienvenidos a un nuevo directo de persona 5 royal continuamos estamos en un día importante estamos a 21 de noviembre pero han sucedido muchas cosas en el anterior directo hemos sido detenidos vale y hemos hecho el despertar de desay al igual que hemos averiguado quién es el traidor el plan que había hecho futaba y morgana para descubrir a ese traidor de los ladrones fantasma vamos a hablar con futaba y eso ah 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 ¡Akechi! No, 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 no. Ketchi no se dirá cuenta, ¿no? Me alegro que hayas vuelto sano y salvo. Pues hasta suavizarlo mucho, ¿no pasaste mal, a que sí? Solo un poco. A Ketchi iba a por ti desde el principio, aunque fuera arriesgado, teníamos que contar con él. Pero gracias a tu perseverancia, pudimos engañarlo. Es la hora de la venganza, que se arrepiente de subestimar a lo natal no es fantasma. ¿Veis algo más, gente? Yo creo que todos los demás también estaban arriesgando sus vidas. Bueno, ya me lo ha explicado, ¿no? Es el giro que me dice. Por cierto, no van a enviar el informe policial de tu muerte al instituto. No van a enviar, no te preocupes. Parece que la fiscal Nijima ha hecho una especie de trato con los que mandan o algo así. Es que no me han dicho nada ni a mí. Pero bueno, tú estás decallado y todo irá bien. Si dijeran que has muerto, supongo que eso sería como afirmar que eres un ladrón fantasma. No pueden ir difundiendo quiénes son los ladrones fantasma, así que imagino que querrán evitarlo. Bueno, esa parte no me ha quedado muy clara, la verdad. Tendré que quiera salir después de estar encerrado, pero a partir de mañana vas a estar muy ocupado. Deberías tomártelo con calma y descansar hoy. Y voy a dormir con vosotros aquí, en la habitación. No es más que un ático viejo, pero bueno, en un lugar muy importante, ¿no? Bueno, me voy a casa, me voy a la casa, ¿vale? No voy a ir al instituto durante un tiempo. Uff, mucho tiempo como Morgana, ¿no? Muy bien, muy bien. Porque tenemos misiones de mementos disponibles, creo. La cuestión es, ¿me dejarás salir de casa? Una cosa es que no voy a ir al instituto. Yo soy Zawa. Por cierto, solo. Vamos a ver. Parece que Akechi ha arrestado al líder de los ladrones fantasmas. Es un héroe. Cómo me alegro de que Akechi haya vuelto. Espero que atrapen al resto de los ladrones fantasmas. Es increíble. ¡Suscríbete! Silencio ¡Suscríbete! No hay que ganar las cosas. No hay muchas cosas ni siquiera una mujer. No hay ninguna manera de hacer eso. Pero también hay que hacer el objetivo. No hay nadie que quiera. Para que puedas verlo. En fin, tiene una gran gran culpa. ¡Mira! Oí que habías vuelto a casa, así que la anuncié durante la clase ¿Estás bien? Eres una profesora horrible Sí, gracias ¡Vivo! En las noticias dicen que te suicidaste Llámame cuando puedas Estaba muy confundida Pero, si tú estás bien No te preocupes por el instituto Tú preocúpate de ir con cuidado Mi corazóncito nos ha puesto el agua a mí ¿Es brutal eso de que el líder del orador fantasma está muerto? ¿Cómo ha podido dejar la policía que se suicidara en la cárcel? Vaya panda de inútiles Silencio, estamos en clase Hace ya un rato que se acabó la pausa De verdad que sois como los monos en un zoo, ¿eh? La familia de Joker me ha avisado de que estará ausente un tiempo Por favor, ¿pero qué os pensáis de que es el instituto? Ya casi es la hora No puede ser verdad ¿No? Dime que estás bien Estoy bien Menos mal que estás a salvo Lo del suicidio se habló en todas las noticias Y la profesora Kawakami dijo que volviste a tu ciudad Tenía miedo de ponerme en contacto contigo Hasta Sakamoto salía con las evasivas cuando le preguntaba Tranqui, no se lo dirá a nadie Por cierto, la fansite es un caos ahora mismo Pero yo seguiré apoyándote desde las sombras Buena suerte No te preocupes por eso aquí Pero intenta no hacer nada que llame la atención Bueno, hoy es tu día libre Así que cómete el curry y tómatelo con calma No hace falta que corras Que no creo que vaya a venir ningún cliente Ahora que el curry te ha cargado las pilas Toca ponerse a pensar en las palabras clave ¿Habéis dado ya con la palabra clave del palacio de Shido? He intentado de todo pero nada Es difícil entender los procesos mentales de un ambiente criminal como la suya He estado pensando una cosa Si él está detrás de todas las desconexiones mentales ¿No significa que está detrás de todos los accidentes raros de los últimos años? Como el accidente del metro de abril Ahora que lo dices El ministro de transporte perdió el trabajo por ese accidente ¿Estás diciendo que Shido lo provocó? Pero ¿Es el metro? ¿Es que no le importan las vidas inocentes? Este hombre es increíble Supuestamente todavía hay muchísimas víctimas en el hospital Vas a Shido, Shido ¿A cuántas personas se habrá matado en estos años? ¿Cómo podríamos entender lo que pasa por la cabeza de un hombre tan terrible? ¿No será más rápido si vamos allí y lo pensamos en el momento? Vamos a probar Si vamos a ir me gustaría que Joker viniera también Pero ¿Pasará algo? ¿No lo verá alguien por allí? Bueno seguramente debemos con la palabra clave enseguida cuando estemos allí Además yo he podido despistar a quien nos siga con mi super velocidad Vale pues yo que se venga Pero recordad que vamos con la intención de no ser vistos Vale Nos vemos enfrente del edificio de la dieta y abrimos el palacio de ese cabrón Vale Vamos al edificio de la dieta Ten cuidado que no te pillen ¿Vale? Pío de la dieta Curioso nombre Me he capuchado Ese es el plan No me jodas Seguido tranquilo Ok Ok No hay nada que se quede en la calle. No hay que pasar. Ahora, vamos a empezar. Los patacos están estando en el camino, pero no puedo tener en cuenta. He echado a la nave de Cidón, Más y el gobierno de la República. Luego... ¿Se acuerdan del país? ¿Es un lugar de la ciudad? ¿No se acuerdan? ¿Es un lugar de la ciudad? 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 ¿Verdad? ¿Está hablando del seguridad? ¿Está hablando del gobierno? ¿Qué es eso? Quedáis ahí un grupito de chavales delante de edificio. Se están buscando. Es raro, ¿no? Estoy viendo las entrevistas de Shiro con el internet. Joder, las falsas que suenan. Las falsas que suenan. Ya me le eché un vistazo a su perfil, pero no encontré gran cosa, salvo su título y sus estudios. Tiene 53 años y ha pasado de ser parlamentario a diputado. Aunque el ministro de gobierno se ha separado para formar el Partido Futuro Unido. ¿Sido es ministro? Pero, ¿qué invento es este? Fue seleccionado especialmente para el puesto. Eso es su título actual. Parece que también ganó un concurso para ver a quién quería la gente tener como jefe. Hasta en las noticias dicen que va a salir elegido casi seguro. Si voy a descubrir que es Scott detrás de sus palabras. ¿Por qué quiere tanto ha sido? Ya sé que nadie sabe la verdad, pero me sigue dando mal rollo. Bueno, Morgana está en posición de no te vas a ir a algún lado. ¿Me has puesto el póster ahí? ¿O sí me deja salir? ¿Sí puedo salir? Tenemos que pensar en mañana. Podemos salir en otro momento. Tío. Ya lo pensé en mañana. Ya lo vamos a acabar en otro momento. Solo te pido que no hagas ninguna locura. Aunque tampoco es que me vayas a escuchar. Se ha acampuchado en la casa. No sé por qué. No sé que tenga mucho frío. No quedan ingredientes. El caso de los ratones fantasma ha llegado a un abrupto final con el suicidio del líder tras el arresto. Hay quien exigen a la policía que asuma la responsabilidad por no haber evitado el suicidio. Aún así, la mayoría alaba al señor Kora Ketchi y a su equipo por detener a los ratones fantasma. Hace que le hemos dado gato por liebre. Debemos actuar antes de que se den cuenta. Está empezando a hacer frío. El tiempo vuela. Ya no vamos a hacer nada. A ver si le ordenan al menos el portátil y nos dejan hacer algo. ¿Qué vas a hacer? Mirar artículos sospechosos. Me brinda el atractivo mundo de artículos sospechosos. No estará acá. Esta web funciona casi con reconocimiento de voz para que comprar sea más fácil. Puedes obtener objetos salarios mediante artículos sospechosos. Las compras llegan a ser aún en unos días. Solo puedes encargar un paquete cada vez. Cuanto más compres, más productos disponibles habrá en artículos sospechosos. Invierte para ver qué objetos de valor nos crecen más adelante. Deja de lado las dudas y los prejuicios y regístrate ya. Esta web es un poco turbia. ¿Te vas a registrar? ¿Te parece bien usar un nombre real en una página así? ¿Será el Joker? Hostia. ¿No puedo usar otra cosa? Bien pensado, dice. Bienvenido. Estos artículos sospechosos están acá. Joker ha abierto la puerta a un mundo de posibilidades con la que la gente normal solo sueña. Ahora podrás encontrar todos los objetos raros que quieras. ¿Vale? Espejo de mano que atorriza a quien lo ve. Pues la verdad es que los objetos son un poco basurilla, ¿no? ¿Qué te ha pasado a comprar algo? ¿Que no se te olvide nada? ¿Qué hacer la compra? No sirve para nada eso. ¿Nos deja estudiar? Al menos que nos sirve de algo. Estudiamos al menos. Y aumentamos el conocimiento. Ya que no vamos a clase tenemos que continuar con nuestras lecciones. Esto cargaré con el caso de una vez por todas. Está bien como ha dicho Shido. No nos equivoquemos dejándolo en manos de Machu Shido. Shido también participará en las elecciones, ¿no? Los políticos como él son muy prometedores. Bueno, prometedores. 23 de noviembre. Es festivo. Como señalado. Como médico tuya que soy, me gustaría confirmar una cosa. Ponte en contacto conmigo en cuanto veas esto. Sigo vivo. Deja de preocuparme. Bueno, le agradezco que estés bien. Es solo que me puse nerviosa cuando vi las noticias. Bueno, estaré en la clínica sin necesitas medicinas. El plan no es tele solo hablando de los ladrones fantasmas. De verdad, ¿no iréis a quedar todos aquí hoy? Haz el favor de terminarte la comida antes de que venga todo el mundo. Ya falta poco para ver a los demás. No sé si alguien habrá averiguado la palabra clave. Ha venido hasta la SAE. Que venga SAE es un poco peligroso, la verdad. Último intento. Mire de diamantes. Lo averiguó en la SAE. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Dos adultos. ¿Se llenó la cuenta o qué? No. 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 Ah. Estoy alejado de la voz de Shido, parece que no es por aquí Vaya, tengo que irme por otro lado Venga chicos Hay que irme por otro lado ¿Qué pasa? No, yo que para que se presente ahí ¿Sabes lo que pasa cuando me enfado? El político hablaría así, de verdad Este hombre, ni duda, es el mismo de aquella vez Es el que me acusó ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad? ¿Qué pasa? ¿Vamos? A ver más ganas de Red Ringo todavía ¿Sido ha hecho un hombre que ha dejado a ti? ya me gusta de saberlo ya me gusta de saberlo No! No, 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 no! Pero no, no, pero no. ¿Has visto que Dios separece? Si te ha visto una vez, una vez que el maldito es el maldito es difícil de verlo. Si le dijo su maldito, además de que el maldito, los señores de que se presenta en su maldito. No se le dijo nada... Sin embargo, si le dijo como si le dijo, el maldito es igual que el maldito. No, 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 no. Tengo que ser un hombre que es muy rápido. El que está detrás de todo el resultado ha sido tu archienemigo. ¡Qué poético! Es la ropa si todo el mundo lleva uniforme llamarás mucho la atención. ¿Tú eres mejor que te pongas el uniforme para salir? ¿Señiro quieres hacer algo? ¿O otra noche perdida? Puedes campar a tus entes en la cafetería. No es mucho, pero es lo único que puedo hacer. Pues ya estudiamos. Dichoso conocimiento. No sube, ¿eh? Vamos a llevar un montón de tiempo. Que no, no hay manera. Y el coraje igual. Parece que la participación de las elecciones ha subido. Sido va a ganar con la gorra. Se ha vuelto muy famoso por lo de los ladrones fantasmas. Está en camino de convertirse en primer ministro. Supongo que debería apoyar a Sido. Últimamente he estado viendo las noticias. ¿Estás orgulloso de mí? ¿Todavía tienes la esperanza de que Akechi esté por ahí? Normal. Ese no eres de los dos, ¿verdad? Aunque para mí más o Sido es mejor. Es el primer político con el que creo. Anda, yo también conozco a Sido. La verdad es que parece que quiere mejorar el país. ¿No ven que los están engañando? Hay que hacer algo. En los juegos de... Japoneses siempre salen los políticos, ¿eh? En el Yakuza también. Bueno, están hablando de todos los confidentes. Más o menos que tengo un grado de confianza. Me ha hablado Kawakami. Me ha hablado Takemi. Me ha hablado Mishima. Y ahora está hablando el Shaolin. Eso de que el líder de los ladrones fantasmas ha muerto no es verdad, ¿no? Todo va bien. Menos mal. Los ladrones fantasmas no pueden ser derrotados. Tío, qué alivio, que estáis bien. Bueno, si necesitas estaré en los arancos creativos. El 3% son los contratos, los confidentes. Ya está, no hay más. Son ellos y los confidentes. O sea. Los sabores de la KB se han fallado. Se han tocado. Ya vi que ha traje el instituto. Como se ha dicho Morgana. Pero... Tienes un hito. Ya más. ¿Dónde está hui? Se fue. Ja! El último勝ero es la fecha. Por favor, meストren los sentimientos. Parece que estoy preparado. Y la mano me muesta. ¿Qué tal? ¡Combart! Vamos al palacio de Shido. Vamos a ver. Vamos al palacio de Shido. 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 No nos ve como una amenaza. Hoy hablando de eso, Joker no debería haberse puesto el disfraz de alguien disfrazado por ahí con un montón de críos en el instinto. Es un poco raro. No tendremos que preocuparnos por nada si es cuando hayamos robado el tesoro. Vamos al palacio de Shido, vamos al palacio de Shido. Vamos al palacio de Shido. Ahí estamos ya. Shido. libremos varias batallos de Shido. ¿Y tú quién eres? enemigo de Shido. ¿Enemigos de Shido. ¿Enemigos? 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 Buah. Buah. Hostia. No nos ha dado. Qué bueno. Técnico. 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 No debería haberle hecho daño a Ant. 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 Tenía que protegerse un poco más de fuego. Con Carmen. Esto es un espectáculo. El señor Shido siempre está en abierto con sus invitados. Uy. Hay un correo, ¿eh? Hay que ir por ahí. Desej. Ven para acá. Ouh. ¡Oh! No le demos posibilidad de atacar, no se detiene la carga. Veo el miedo, vamos al otro lado, hay otro enemigo ahí también, no me ha visto, hay un perro. Tiene la guitarra esta, no lo subestimemos, me han tocado un poquito. Resistencia al hielo, vale, pues entonces hacía daño al hielo. Dale, dale, dale. Todos los tres. Aquí está pillado. Cerrinde. 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 No sé cómo vamos de personal, quizás tenemos que hacer ya mezclitas, ¿no? Otro cofre. Vamos al segundo piso. Y dice este. Vaya menudo espectáculo, ¿sois artistas de la falándula? Yo creo, vámonos. No nos sirve de nada que viene, la gente empieza a reparar con nosotros. Otro perro. Perro. Claro, lo mismo de antes. Con el levo. El enemigo. Me ha fastidiado un poco a ello, ¿eh? Fuego lo recuperaba, cuidado. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Qué grande Ryuji! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cinco tarjetas! ¿Tenemos que recaudar votos? No, no, no. ¿La contrabandon? ¿Se van a liberar de la muerte? ¿La contrabandon? ¿Los aldós decimos que esto se enganlla? Por favor, ¿cómo se hace? Tenemos que fingir. No, 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 no. Muy bien Haru Veo que todo el mundo ha salido a recopilar información No cabe duda, percibo el tesoro detrás de esta puerta Hemos cantado bingo, vamos a hablar con los demás A ver que me dicen ¿Que uno de los VIPs era de la realeza? Si, por eso podrá entrar en el lugar sagrado, dicen que no se le ve mucho el pelo ¿Pero por qué alguien tan importante iba a estar siempre al lado de la piscina? Bueno, algún motivo tendrá, aunque no creo que sea la intentación Tras esta puerta está la zona VIP, la sala de reuniones principales es un lugar sagrado No podemos pasar hasta que Shida nos acepte Ryuji Tienes la elegancia y la educación de que tanto carecen los ciudadanos de a pie Que halagador, un aura de clase alta también emana de ti ¿Te has dado cuenta? Desde luego O sea, me ve como de la mierda, como decían cuando me dijo ellos ¿Tiene aspecto de por Dios ser o qué? Pues por la máscara de calavera Saludaciones VIP, eh Camalotes Putaba Es muy bueno que por tu parte obligarme a conseguir información de desconocidos Joker Pero ahora le voy a vengar a mi madre ¿Tesoro? El tesoro me ciega tú No puedo entrar No puedo entrar hasta que estemos todos juntos ¿Haru? No estoy muy segura de cómo debo hablarle a esta gente En las reuniones de padre me quedaba callada o hacía comentarios sencillos Pues vale, con esta, con Futaba y con Haru vamos a hacer bastante Makoto Ostras, hasta el señor Oe, es VIP Acabo de verlo en el restaurante y pensar que ha invitado a un político de tanta envergadura El apoyo de los políticos significa que las desconexiones mentales siguen siendo viables Que envidia ¿Habrá alguna forma de conocerlo mejor? Soñar es gratis Oír a gente hablar con tanta calma de un negocio de desconexiones mentales me pone mala Pero parece que necesitamos acreditación de 5 VIPs para ser invitados especiales A esta gente no le importa compartir lo que sea ¿Se da porque van enmascarados? Vale, tenemos aquí más Uy Ahí está Yosuke Equipo arriba Hay una sombra Hay que recopilar información Armar escándalo no es la mejor idea Déjalo, anda A parte que voy solo Yosuke Así que este es el presidente de una cadena de televisión Así es, el señor Shido tiene un gran círculo de contactos Parece que hay que ser importante para ser VIP Que envidia Por lo que no juegas con las tragaperras A lo mejor así se fija en ti Parece que lo que quieren es ser aceptados como invitados especiales de Shido Y he conseguido información sobre la gente VIP Después de lo que comentamos Joker, también me he dado cuenta de algo De camino hacia aquí He visto a alguien que viene Podría ser un mapa ¿Y si vamos a comprobarlo? Mapa del barco tenemos por aquí Ah, sí Información Justo lo que pensaba Hay que sacarle provecho Eso llevemos un rollo Hemos obtenido mucha información Eso es lo de juntarse y ver que tenemos ¿Cómo os ha ido? Infunify Yo sí que he conseguido algo Pongamos en común lo que tenemos Le he hecho un ojo al mapa Y hemos encontrado Y parece que hay una habitación segura Justo aquí Guay, está cerca Excelente Podemos repasar ahí la información Joker, tenemos que ir a la habitación segura para hablar Y esas cosas ¡Gracias! Segundo de mis datos, uno de los VIPs es un político influyente llamado Oe. Por la noche va al restaurante y se sienta en una mesa cerca de la ventana. Mildros ve a alguien reconocido VIP que forma parte de la nobleza, pero está en la piscina. Oye, he oído que el presidente de una cadena de televisión también es VIP. Con las tragaperras por la noche, al parecer no le importa derrotar el dinero. Joder, ya se me está olvidando la gente. Me toca. ¿Qué, qué, qué? ¿Tú también? Claro, pero has sido una escondidas. Ese es el presidente de una empresa informática. Siempre está en camarote y se comenta que entra por un pasillo exclusivo. Pues ya voy a poner el punto final. Hemos conseguido información con esa pinta. Un tal limpiador es el último de los VIP. Dicen que es muy cauteloso y será mejor que antes de que nos quitemos a los otros de encima. ¿Un limpiador? ¿Sabes qué significa eso? Un momento, los demás son gente importante y este es limpiador. ¿De verdad es VIP? Se supone que sí. Lo siento, yo no he logrado recabar información. Y yo, así que no te preocupes, nos damos más caña en el combate y listo. Es verdad, me esforzaré al máximo. Pero tenemos un problema aún más gordo. Tengo una memoria de mierda. ¿Quién es quién? ¿Quién era quién? Menuda movida. Ni por eso me voy a acordar de los perfiles de cinco tíos. Yo no me acuerdo de mí. Poli. Nos enfrentamos a cinco personas. El limpiador será la sombra, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Hasta el fin! y es de que hay gente con cartas especiales siempre que he sido confía en ellos hasta cierto punto lo mejor es que los consideramos individuos poderosos nada de prisa vamos a ir con calma tenemos tiempo así que vale ahora devolver no pero no intentamos ninguna por si no me deja voy a ver la habitación voy a ver la habitación de arciopelo veris yorobas Carro, tengo dos de carro Ginete blanco Y cervero Pero ginete blanco Está más tope Y crearíamos Atenea ¿Esta persona nació de alguien Cuyo destino era ajeno a tu rebelión No obstante, aún conserva el poder Tu propietario original Seguro que te será de gran ayuda Reduce el coste del PE de las habilidades de fuego Si se da alta de un aliado Escribe los ataques enemigos Y se infligen a todos alternados DPS o PE Durante uno más ¿Qué de esto quiero heredar? Vale Este fijo Este fijo Creo que regenerar ¿No? O maldición Adelante Se tendríamos que agarrar dos veces el escudo que te proteja Observa el confidente carro está desplazando el poder oculto de tu persona Automaraku Lanza marukaja al comenzar el combate Artes aérea Daño físico severo a los enemigos Y alta probabilidades de críticos una o dos veces Aumenta el ataque de los aliados durante tres turnos Aumenta el ataque de los aliados durante tres turnos Corta ascendente Corta ascendente O quitamos daño físico severo Severo Daño físico severo Daño grave Se verás Más fuerte que grave Sí Quitamos Vale ¿Qué más? Templanza Mundo loco Lo voy a dejar así A ver Puedo salirme del palacio Pero si me van a dejar salir luego a la calle Si no me van a dejar salir a la calle Pues como que Me lo hacen un pozo Retirada Volver al mundo real Volviendo al mundo real desde el parque de Shirt Buen trabajo Ya está, ¿no? No te preocupes No estoy preocupado Haz lo que tengas que hacer Y yo te ayudaré en lo que pueda No las tonterías, ¿vale? Me parece un retrato recertero de la naturaleza de Shido ¿A qué te refieres? Piensa lo mismo Creo que está acostumbrado a viajar Sobre todo en el crucero lujosos Y está claro que es todo lo que sale de su bolsillo Corre toda clase de rumores por internet Ah, ya lo pillo Ah, ya lo pillo Pid la dinero de los impuestos, ¿no? Muy mal Shido Pensará que nos pertenece a los demás Está a su libre disposición Incluso la vida de la gente Correcto Si Shido sale elegido primer ministro Este país se acabará en la ruina Tenemos que detenerlo Exacto Y tenemos que hacerle pagar por lo que te hizo Vale, vamos a ver Joder, es que morgan Si no me deja salir ningún puñetero me es Bueno, parece que ha sido bueno Al fin y al cabo Hemos estado en el metaverso Puedes decirle a Kawai Que haga un proceder del hogar Decide qué quieres que haga Para llevarla No, o sea, no me va a dejar hacer el masaje ¿Ocurre? Entonces, ¿qué? ¿Qué voy a dejar que haga? Todo por verla, eh, un rato Yo me ocupo del resto No queremos hacer otra cosa Voy a dar clases ella, ¿no? Me voy a tomar un café antes de ir a dormir A ver, que nos cuenta Tiene razón Los protegemos hasta el final Puedes decirle el puesto a empezar la campaña electoral seguro que Shido conseguirá una victoria aplastante si, tiene mi voto puede que esta vez vaya a votar hay muy pocos políticos como Shido que hace frío ya falta poco ¿has podido dormir esta noche? si, está en el lado la verdad es que no como un bebé es siempre sana tú también siempre sigues hacia adelante no importa lo que pase al fin te vas a enfrentar a tu archienemigo sé que ya lo sabes pero no te pongas nervioso oh, sí que está haciendo frío a este paso nos congelaremos antes de despertar su corazón busquemos algo que nos ayude a calentarnos un poco una estufa esto no valdrá que calentito cuando nos ocupemos de Shido no ocurre bueno solo estaba pensando que puede que este sea el último trabajo de los ladrones fantasma las metas y ambiciones de todos tienen una cosa con común derrotar a Shido pues es lo que yo creo todos nos unimos a los ladrones fantasma con un fin en el mente esto nunca ha sido un juego además de los ladrones fantasmas tienen más amigos que te han estado ayudando todos creen en ti les espero una batalla importante y hemos llegado hasta aquí gracias a ellos ya se saldrán los mismos de esta pasa tiempo como que puedas con ellos para no arrepentirte luego hombre, me vas a dejar salir eh, os digas eso que nos lanzas ah, tienes toda la razón en realidad ni siquiera moriste cuando te mataron eh y los demás también somos duros Joker estoy contigo hasta el final este combate es personal así que se hará a tu manera podrás luchar contra Shido como quieras es curiosa mía o Joker lleva mucho sin venir a lo mejor tiene algo que ver con sus antecedentes creo que esto ya lo he dicho pero Joker ha vuelto a casa de sus padres es un asunto personal así que nada de difundir rumores ¿cuánto tiempo podemos seguir así? tenemos que solucionarlo todo antes de que nos pillen yo soy Zahawa como entre a que chila que hagamos vamos es mi verdad digo yo lo que nos ha interesado lo que nos ha interesado es un sueño es un sueño si no 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 es un sueño No se puede hacer nada. Si, me gusta mucho. ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡No te escuchas nada! Me parece que la situación es como un poco... Bueno, ahora voy a ir a un poco de dinero. Luego, voy a ir a hacer un poco de los jóvenes. ¿Es un... 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 ¿Puedo? ¿Puedo? Sí, por favor, Sakura ¿Puedes usar la palabra o no? ¿Puedes decirlo? ¡Puedes decirlo! ¡Puedes decirlo! ¡No te dañan! ¿Puedes decirlo? Antes de que me ayudara a París, me agradezco a ellos Me agradezco también No, no, es normal que me ayudara a ayudarme Mejor que me ayudara a dar a favor Mejor que me ayudara a dar a agradecer No, 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 no. No, 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 no. 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 Me ha salvado. Vas al equipo directo Claro que esto es tu ayuda, pero Shido es el más peligroso de todos a los que nos hemos enfrentado Lo más inteligente sería dejar a Kazumi fuera de esta lucha Es muy peligroso Eso dices, pero... Eso es lo que está haciendo ahora mismo Estoy muy feliz, pero no puedo crecer nada de esto Lo que tienes que hacer es tu, ¿verdad? No... No puedo crecer nada de esto Entendido, entonces estoy esperando Yo creo que nos irá bien. Tronco, tiene que sentarse de puta madre, no ir al insti. No es para tanto. Gilipolleces. Un muerto no puede ser ir al instituto, ¿sabes? Si creo que sigue vivo, todo esto no habrá servido de nada. ¿No es un riesgo vivir como un fugitivo, ir por ahí cubriéndote la cara y eso? Apenas veo nada. Está bien, no hace falta que te tape los ojos. No te pases escondiéndote o llamarás más la atención. Es lo más complicado, esfuérzate, pero tampoco es demasiado. Sea como sea, estamos preparados para poner el plan práctica a tu señal. Durante el día llamarás demasiado la atención, así que es mejor que vayamos por la noche. Ese será el objetivo más duro de pelar al que nos hemos enfrentado, prepárate bien. El plan para despertar el corazón de Shido ha comenzado, hazlo antes de la fecha límite. Es duro y conoce bien el metaverso, fortalece tus vínculos para estar preparado. Porque en realidad esta es la misión final del juego base. Oye, perdona que saque esto, pero ahora que está sentado, pero los ladrones pueden hacerlo, confío en vosotros. Bueno, aquí tiene su información. Este es muy cruel. Hay unos estafadores que se centran en ira por los más mayores. Parece que los engatusan con cuatro paparruchas religiosas para conseguir que les den dinero. ¡Qué horror! Pues sí que lo es. Bueno, no para inquietos y así que ha sido muy difícil seguir la pista. Parece que la policía ha desistido en la investigación, por lo que he leído en internet al mando de este hombre que se llama Yoshito Wakasa. Tienen que tener más información. Buena suerte. Va a ser duro ir a un momento. Sí, pero esta información vale la pena. Tienen muy buen objetivo si tuviéramos la oportunidad de ir a Mementos. ¿Cuántas instituciones de Mementos tenemos? ¿Dos o solo esta? Creo que tenemos dos. Estaba buscando solicitudes. Bueno, tenemos esta para mayores que rastrero. Y tenemos el objetivo de quien ataca a la gente. Esto es lo de la floristería. ¿Nos va a dar tiempo? No he conseguido información trabajando en la floristería, pero de tarde. ¿Quién me escribe? ¿Palacio? Palacio no. Claro, si voy ahora... ¿Podré trabajar? Si lo he buscado, ¿puedo trabajar? Si lo he buscado, ¿puedo trabajar? Aún tenemos objetivos de identificar. No hay dos rumores en el centro comercial. Si quieres enterarte de algo mientras trabajas, me voy a ser en la floristería. ¿Y si viene aquí, chique? ¿Trabajaré aquí? ¿Trabajaré aquí? Vale. Vale. ¿Que para la capucha? Ah, no? Es verdad... no te expliqué nada la última vez. No es mergueso, los juegos son días especiales de las flores si ofretemos descuentos en ramos. Ya bien, elegidas las flores para cada ramo. Si a los clientes les gusta tus selecciones, puede que te suba un poco el sueldo. Oye, sé que hoy no es el día especial, pero no se has encargado de un ramo. Es importante que practiques un poco, así que prueba a hacer uno. Voy a ir a la información Es evidente que hay flores grandes de colores intensos Y hay otras flores adecuadas Flores perfectas Se ha encarnado flores grandes de colores intensos Los tones claros y el blanco quizás sirvan ¿Qué color quieres empezar? Hostia El clavel Esto es blanco Grandes de colores intensos Ya está, es el mismo Hemos sido un éxito Si quieres saber más sobre flores Te sugiero que eches un vistazo a la Florpedia Recoge casi todas las flores que vendemos Así que será la tercera ayuda Ahí tienes la paga de hoy Un poco más porque lo has hecho y muy bien Vale, pero yo quiero información Yo no voy a venir a trabajar El trabajo ha sido una maravilla Quizás vivir en tres flores sea tu era de la vocación Y te exporto bien con los clientes Vamos a volver a trabajar aquí Para conseguir más información sobre el objetivo ¡Hala! ¿Qué dices, tío? Hemos hecho eso para nada Todos los canales de noticias están emitiendo una historia sobre Shiro y las elecciones Surakechi también No puedo creer que digan que es el mejor detective del siglo Además están tratando a los ladrones fantasma como si fueran criminales Y aunque parece que no están tan interesados como antes, ¿no crees? Cito con el tema de las elecciones La gente se ha olvidado de la noticia del suicidio El principal culpable ha muerto El caso está cerrado y la sociedad puede volver a la humanidad Probablemente sea así lo que piensa la gente Tengo sentimientos encontrados sobre este asunto No digo que deberían hablar más sobre nosotros Pero me extraña el cambio de tendencia Lo que tenemos que hacer es darnos prisa para despertar el corazón de Shiro Así se seleccionará todo, ¿no? Tenéis razón La verdadera batalla se librará antes de las elecciones Acabemos con él Bueno, podemos seguir hablando mañana Dejémoslo todo Vale, tenemos mensajito Y se acerca la ficha de entrega Ayudamos a... A Oya Seguida dando información en los crossroads Nadie cree que se queda vivo en estas alturas Aquí no pasará nada mientras vayas con cuidado Así que Oya te está esperando en el bar ¿Quieres ir? Vamos Ahora ha muerto de verdad el líder del orden fantasma La policía no ha comentado nada El detective ese tal Akechi me cae fatal Se lo tiene muy creído ¿Puedo hablar contigo sobre Kayo en algún momento? Vale, se va a fortalecer Nadie cree que sigas vivo a estas alturas Así que no quiero pasar nada mientras vayas con cuidado Vamos a pasar el rato con ella, sí No sirve de nada Los contactos que sabían dónde estaba Kayo Han desaparecido gracias al jefe y al editor Bueno, di algo Yo tengo un gato Pareces cansado ¿Te has dado cuenta? Supongo que es evidente Tras anochar tantos días seguidos se está acabando conmigo A este paso vas a matarte trabajando Estás alcanzando tus objetivos, ¿no? Por supuesto Me despedirán sin flaqueo El jefe quiere que la cague Pero no puede, pienso darle ese gusto Ese tío parece un tirano Ya te di Es como una carrera para ver si encuentro a Kayo antes de que descague conmigo Buen asunto ¿No deberías hacer algo con tu jefe antes de seguir con ese caso de Kayo? Con un tío así no se puede hacer nada Está podrido por dentro Y pese a actuar así, agrada a los superiores No tengo a quien acudir, se acabó Sí, no parecía de los que cambian de opinión Pero este paso nos van a poder seguir investigando ¿Qué opinas, chaval? De no ser despertar al jefe Y averiguar lo de Kayo, ¿no? Hacer que confiese lo de Kayo Si la situación no cambia, estos objetivos van a acabar con Oya Tengo que hacer algo con su jefe y ayudarla No voy a morir ¿Cómo se llama tu jefe? ¿No me lo apunto? ¿Por qué? ¿Vas a intentar encontrar su debilidad? Se llama Shinpei Honjo Dicen que es un buen marido Y antes está encargada de la política de economía Es económica exterior Pero eso al sea, lo digo en demasiadas vueltas Pero te has visto la cara, acuérdate Te has visto la cara, acuérdate No entiendes nada de Eurico Pero dice que es por tu bien ¿Lo has entendido, chaval? ¿Dónde estará Kayo? Lo siento, pero no estoy de humor Para que no me deis información Pero gracias por venir hasta aquí Ya nos veremos Tengo que liberar a Oya De ese jefe explotador Bueno Cualquier jefe va a ser explotador ¿No? Cuando le pongan otro en un periódico Va a ser igual Va a decir Oye, tienes que escribir esto Voy a decir Y tómate tu tiempo ¿Has estado siguiendo las elecciones? ¿Ganarás Shido? A lo mejor a finales de año Nos enteramos de que Shido Forma un gobierno Ojalá se presentara Akechi O tendría aún más votos Que todos los Los politicuchos incompetentes ¿Podrá Akechi también político? Las elecciones suelen darme igual Pero es súper emocionante Que la gente se interese tanto Todos corremos peligro Hay que despertar su corazón pronto Yo no sé Si no voy a clase Por la mañana Las tenemos libres Podemos hacer algo ¿No? Tenemos tres invitaciones No vas a entrenar El chavalín La floristería Me dice que vaya hoy Vale El domingo es un buen día Para ir a Mementos Y si conseguimos información En la floristería hoy Tendríamos Hostia Es que Ryuji también está Y con el caso de Ryuji lo tenemos ahí también Bueno Vamos a la floristería A ver si conseguimos El objetivo de Mementos Ese que nos queda pendiente Y ya iríamos a Mementos Y haríamos tres Terse en cargo Si han sido La floristería La flexia Perdón por la molestia Pero podréis venir a trabajar hoy Y ya hemos apuesto Dos descuentes Y si no podréis Solo no podréis La gente De la dinería extra Si viene Vamos a trabajar Vamos a aumentar La gentileza Vamos a la estación Nos vamos a Shibuya Y nos vamos A la floristería Ahí está Tiene mucha gente Los mercados y los sábados Así sí Los mercados y los sábados Vale A ver Que es viernes Tío Es algo Es algo Es algo Yo se he cargado Un ramo Por favor Hazlo tú Joder Pequeñas De colores suaves ¿Cuándo tengo información? ¿Cuáles son colores suaves? Pequeñas Pequeñas Suave naranja Suave Yo estoy Tengo Fue Me 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 Te Te Ten cuidado al volver a casa. Últimamente hay mucho peligro por la zona. ¿Ha pasado algo? ¿Te has enterado? Ha habido varias agresiones. Antes de ayer un hombre ingresó en el hospital después de que lo atacaran. ¿Quién lo atacó? Solo es un rumor, pero dicen que lo hizo un matón, un tal Taizo Naguri. Pero la policía no puede hacer nada si no tiene pruebas. La verdad es que a mí me preocupa. Solo voy por las calles principales, aunque tarde más. Bueno, la policía tiene las manos atadas. Igual los ladrones fantasmas pueden hacer algo. Ah, sí que sí se me olvida. Toma, el salario de hoy. ¿Me ha pagado menos el sábado? O sea, ¿me ha pedido que venga a trabajar y me ha pagado menos que el otro día? Hazme el favor, ven. Te pago cuatro duros. Vale, ahí tenemos el encargo, que es lo importante. ¡Olé! Gentileza, la subimos. Entonces nos queda un puntito tanto de coraje, de conocimiento, como de gentileza. No podemos hacerlo ahora. Es hora de actuar. Bien dicho. Ahora que tienes un objetivo, asegúrate de que todos se unen a la prisión y quedarte en el escondite para decidir. Vale, o sea, queda un domingo redondo. Porque ahora vamos a avisar a Kawakami. Y ahora sí la vemos un ratito y... no sé. Uy, Fumi está pidiendo que nos veamos. Pero vamos a hacer algo. Tenemos ropa. Lo siento por Kawakami. No me gusta nada esta iniciativa de Kawakami de que esté solo por... Eh... Es fatal, pero... Este es el serio, este es el... Lamentable, la verdad. Lamentable, la verdad. Lo llevamos con izumi ahora. Mientras ella está haciendo la lavadora Nos danos con Ifumi ¡Muy feo! Un Meiji no hace movimientos comunes No hay principios establecidos para ganar Siempre hay que ejecutar el mejor movimiento Sigue haciendo lo que creas más adecuado Si te parece bien, echemos una partida ¿Nos va a mejorar el vínculo con Ifumi? Bueno, no tengo nada que hacer la noche de sábado Ya hemos puesto la lavadora Está dormido en la misa A lo mejor hay una forma de que Segurese que Ifumi lo pase bien Igual que podría gustarle Ifumi Conocido a Ifumi le encantaría que le regalen algo relajante Vale, tiene una gema Para los más jóvenes Fideos Los dulces Dulces, dulces Flores No Espejo de estrella Espejo de malo estrellado Que atrae buena suerte Para alguien espiritual Cocineros No 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 Pues como no sea eso Alguien espiritual No La uso Parece que no he logrado impresionar Vaya por Dios Que la hemos cagado Y la verdad es que me gustaría que viniera sin el uniforme Una vestida normal Quedan 21 días No nos podemos permitir ir con tanta calma Bueno, calma ¿Qué vamos a hacer hoy? Planes parado Y vamos al palacio Y vamos a ir a momentos Escondite No sobra tiempo Así que asegúrate de ir para ampliarlo todo Verso militudes Tenemos tres ¿Quieres encargar de las militudes en un momento así? Eres increíble Ayudas a la gente Están algunos en la crisis Por eso eres el líder del orden del fantasma Entonces están aquí Buen momento para repasar la información de objetivo de momentos Empezaremos con este Hay información de un atacante peligroso y raronda Si por Shibuya Solo ataca a los débiles Y se le han cobrado varias víctimas ¿En serio? ¿Qué coño está haciendo la policía? Tenemos que castigar a este tío Nosotros Debemos acabar con semejante mentalidad Todavía hay más El siguiente es Tienes información de un joven Que tima a gente mayor Con todo tipo de negocios Produlentos Acrecio tanto que ahora Comete a los crímenes a través de una organización Será asqueroso No puede perdonar a alguien Que se aprovecha de la gente mayor Tenemos que acabar con ese desgraciado Y asegurarnos de que no se aprovecha de nadie más O de ese tipo de gente Vamos a aplastarlos Todavía hay más El siguiente Recordáis a Oya La periodista que nos dio información de Kanishiro Es sobre su jefe La ha estado acosando Y la ha mantenido lejos del caso En el que desapareció su amiga Tiene que saber algo Que no quiere que se descubra La verdad es la mayor expresión artística de un periodista A qué necio se le ocurre ocultarla Ayudemos a Oya Para que reúna la información que necesita Tenemos que acabar con el mal Que no puede sorprenderse a la ley Bien, estamos listos para la acción Ya he dejado el aviso En la casa de nuestro objetivo Nadie en contra, ¿no? Pues estamos listos para ir cuando queráis Es una decisión unánime Solo queda encargarse del objetivo En Mementos Tenemos la misión de A De C Y de C Dos de C Y una de A Está bien Mementos Vamos a ver Mementos ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video